El guachaco y el pozo y chávez más cegay, el guachaco y el pozo Él lo agéteré, hoy soy manochigua Él lo agéteré, hoy soy manochigua Taino a un zapallo, cháizos en gachigua Cháizos en gachigua, cháizos en gachigua ¡Vamos! ¡Miramos, pecinos! ¡A ver! Dale, 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 seguimos Saludos, chocos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!